¡Listajá! ¡Baila, baila! ¡Azúa! Una poca de gracia Una poca de gracia Maripa, tirante arriba y arriba Maripa, maripa, maripa Por ti seré, por ti seré Por ti seré Yo no soy marimero Yo no soy marimero Soy cada vez más Soy cada vez más ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Eh, hijá! ¡Uh, hi-hí! ¡Eh, hee! ¡Baila, baila, baila! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!